Desde el Comité de Emergencias de Atacama, la publicación de un estudio privado que señalaría un posible riesgo de emanación de gases en el barro que dejaron los aluviones. Antes de esto, el Intendente Miguel Varas desmintió que se haya pagado por un estudio que realice este tipo de mediciones y llamó a la ciudadanía a enfrentar la verdadera emergencia que significa el colapso del alcantarillado. Queremos ampliar esta noticia, para eso vamos a tomar contacto con Brunilda González, ella es la Seremi de Salud de la región de Atacama. Brunilda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos ustedes allá en el estudio. Brunilda, para aclararlo totalmente entonces, no existe este estudio, pero nos gustaría que usted nos dijera ¿qué contiene en estos momentos este barro que quedó y que hoy día seco se levanta muchas veces como polvo allá en la región de Atacama? A ver, primero nosotros desmentimos que hay un estudio que haya contratado nuestro gobierno, ya sea a nivel internacional o a nivel regional y aún es más, tampoco conocemos de algún estudio que esté realizando la academia o universidad en casos en la propia región de Atacama. Sin embargo, lo que sí queremos es que tal vez lo que puede ser confusión para la comunidad es que hay un estudio que se va a realizar por parte de la Universidad Federico Santa María en algunas localidades pero que es un estudio que fue adjudicado el año pasado con patrocinio de nuestro Ministerio de Salud de la región de Atacama y del Ministerio de Medio Ambiente y que dice relación con calidad de suelo, calidad de aire en las localidades de Paipote, de Tierra Amarilla y de Huasco pero que no tiene nada que ver con el tema de emanación de gases. Es el único estudio que nosotros conocemos que se va a realizar. Brunilda, de todas maneras la gente que se encuentra en la región de Atacama se queja de muy mal olor en muchas partes, no solamente en el centro de Copiapó. Claro, se debe al lodo sin duda, a todo lo que ahí está acumulado. ¿Hay certeza de que ese mal olor no va a resultar finalmente tóxico para las personas? A ver, en primer lugar cuando hay lodo, en literatura internacional, y esto es un tema general de la comunidad científica, el lodo genera cierto tipo de cuadros infecciosos. Todo lodo genera posibilidades de tener conjuntivitis, de tener infecciones dérmicas, de tener enfermedades gastrointestinales y de tener, cuando se seca, enfermedades o aumentan las enfermedades respiratorias, ya no sé si es del tacto alto, del tacto bajo, agudas o crónicas. Por lo tanto, las enfermedades que puede provocar el barro son las que en cualquier lugar donde hay lodo se pueden generar. La preocupación de la comunidad de Atacama es que esta es una zona minera que tiene relaves y lo que la gente nos ha manifestado y le ha manifestado nuestra propia Presidenta de la República es que ellos sienten temor o incertidumbre frente a la no certeza de saber que el barro que hoy día ellos tienen en sus casas o en las calles tiene o no tiene presencia de algún tipo de metal pesado. Que es lo que ha comprometido nuestro gobierno y ha comprometido y lo ha realizado desde el día de ayer nuestro Subsecretario de Salud Pública, el doctor Jaime Barro, es de realizar escáner que permitan ir cuantificando situaciones como una especie de radiografía con una pistola que se mide en términos de detección, de presencia o ausencia de metales pesados. En los lugares donde se llegase a encontrar una mayor cantidad de metales pesados, que además no hay norma de suelo en nuestro país, lo que vamos a hacer es tomar muestras de suelo para llevarlo al Instituto de Salud Pública, un instituto que además es de prestigio nacional, pero también de prestigio internacional, al cual le vamos a enviar estas muestras y ellas nos van a entregar los resultados en el momento que corresponda. El día de ayer se hicieron unas muestras de prueba, de todas maneras igual las íbamos a mandar al Instituto de Salud Pública porque se fue con permiso para hacerlas de prueba, pero hemos tomado la decisión el día de ayer en reunión con la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Medio Ambiente de generar un levantamiento de la situación de los barros en la región de Atacama, en todas las localidades donde se ha generado esta alerta sanitaria y donde además se ha declarado por parte de nuestro gobierno como zona de catástrofe. Ah, pero esa es una información, Seremi, que no conocíamos y que es bien buena en el sentido de la incertidumbre que usted dice que hay entre las personas respecto a lo que contiene este barro. Ahora, ¿de estas primeras mediciones tienen algún tipo de resultado ya? No, todavía no, porque esto es preliminar. Hicimos ayer unas pruebas y se tomaron igual las muestras y se envían hoy día al Instituto de Salud Pública. No sabemos cuánto se demora el Instituto en darnos respuestas, pero yo quiero ratificar lo que dice nuestro Intendente Miguel Vargas. Hoy día la urgencia es la emergencia sanitaria. Es saber que tenemos aguas servidas en gran parte de la ciudad de Copiapó, que tenemos esta situación de no alcantarillado en la localidad de Tierra María, de Salados, Río Alvable, de General, y por lo tanto esa es una gran preocupación, incluido alto del Carmen. Por lo tanto, lo que vamos a efectuar es cada cosa en su debida urgencia. Lo que nosotros queremos es que la comunidad tiene dudas, y así nos lo va a plantear nuestra presidencia, frente a la preocupación de la comunidad, nosotros como Estado, nosotros como gobierno, que queremos representar no solamente los intereses de la ciudadanía, sino que hacernos cargo también de sus preocupaciones, hacer este levantamiento que vuelvo a insistir, de iniciar ayer nuestro subsecretario de Salud Pública, el doctor Jaime Barro. Lo que hemos decidido ya entre ambas subsecretarías, disculpa Beatriz o Verónica, se ha decidido entonces hacer este levantamiento, por un lado una universidad en la ciudad de Copiapó, la universidad que se dedicó el proyecto en Paipote y en Tierra María, nosotros como autoridad sanitaria, hacerlo en general, en Salado y Diego de Almagro. Pero la urgencia hoy día de nuestro ministerio, la primera urgencia es poder tener, indicada la comunidad, todas las recomendaciones sanitarias que hemos efectuado frente a esta alerta sanitaria por la presidencia de aguas servidas en la calle. Y esto significa, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para vacunar en el menor plazo posible a la comunidad, que está más afectada, sobre todo por el tema de la hepatitis A. Y a propósito de eso mismo, Seremi, ¿cuánto ha aumentado la demanda de pacientes por posible hepatitis, por aumento de influenza, por posibilidad de tétano, que era lo otro que se estaba vacunando? A ver, hasta ahora no ha habido ningún caso de hepatitis en la región de Atacama. Por lo tanto, también yo quiero desmentir estos rumores que andan de que se está declarando cuarentena. Eso, enfáticamente, eso no es así. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un comportamiento a esta segunda semana, nosotros vamos a denominarla la segunda semana epidemiológica de ocurrido este evento, que fueron estos 17 alubiones que cayeron sobre distintas ciudades de la región de Atacama. Además, no hemos tenido aumento significativo de brotes de diarrea, que no tienen nada que ver con la hepatitis, ni tampoco hemos tenido brotes de problemas respiratorios. Tienen el comportamiento absolutamente normal en una zona minera como la de la región de Atacama. Bien, Brunilda, muchas gracias por este contacto con Hora 20. Muchas gracias a ustedes y lo que queremos brindar a nuestra comunidad y a la población de Atacama. La tranquilidad y la confianza que como gobierno y como Estado vamos a hacer todo lo que corresponda para restaurar la confianza, la tranquilidad y avanzar en este proceso de reconstrucción que la Organización Mundial de la Salud y la OPS, lo han dicho en la región de Atacama, esta es una de las catástrofes sanitarias más grandes en la historia de Chile. Gracias, Irina, y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Hay algo que decir?